Sus padres fueron Humberto Dubautch el Cabezón y Amandina Concha. Desde su más temprana edad en la familia Dubautch el nació su amor por las tablas. Así desde muy jóvenes participó junto a sus hermanos Humberto y María Elena en el teatro de su natal Bulnes. La profesionalización de su carrera se llevó a cabo al trasladarse a Concepción, Chile, donde junto a Humberto fundó el Teatro Universitario y el Teatro Libre de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. En 1954 los hermanos Dubautch el se trasladan a Santiago, integrándose al Instituto de Teatro de la Universidad de Chile. Y en 1960 funda junto a sus hermanos Yorieta Escamez la compañía de los cuatro con la que montaron más de 70 obras, tanto en Chile, como en Venezuela, país que los acogió en el exilio. En 1970 participó como narrador en la Tandata de Santa María de Iquique, Obra compuesta por Luis Advis e interpretado junto al grupo Quilapayún. Su primera aparición en cine fue en el cortometraje de Raúl Ruiz, La maleta, en 1963. En 1967, actúa por primera vez con su hermano Humberto en la película de Naun Cramarenco Regreso al silencio. Un thriller policial que obtuvo excelentes críticas. En 1974, junto a sus hermanos parte al exilio en Venezuela, donde refundan la compañía de los cuatro. Aunque con algunas modificaciones entre sus integrantes, entre los que se incorporaron al grupo está su cuñado Julio Jung y su hermana María Elena. En Venezuela participó en dos películas y en varios programas de televisión. En 1983, recibió el reconocimiento de la ciudad de Caracas, al otorgársele el Premio Municipal de Cine. Ese mismo año y en extrañas circunstancias muere asesinado el 24 de diciembre. Un año más tarde, el Círculo de Críticos de Teatro de Venezuela le hizo entrega póstuma de un reconocimiento a su labor en la difusión del teatro en ese país.